¿Qué tal amigos del Heraldo de León? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Juan Carlos Romero, el día de hoy tengo el gusto de estar acompañado de Aldo Márquez, él es diputado local y un panista pues de toda la vida Aldo, bienvenido al Heraldo de León, esta es tu casa. Muchas gracias Juan Carlos, pues contento de estar el día de hoy aquí y aprovecho para saludar a todos mis amigos y amigas del Heraldo. Perfecto, Aldo empezar a hablar un poquito de esta trayectoria legislativa que bueno estás cumpliendo un periodo, acabas también de obtener la mayoría de las preferencias electorales la pasada jornada electoral, ahora por el distrito 5. El quinto distrito sí. Platícame justamente en esta agenda legislativa y en esta experiencia que pues ya se ha robustecido, ¿qué tareas siguen pendientes en materia de leyes que el Congreso pues va a apuntalar y que vas a ser parte de esta transición hacia el próximo periodo? Sí, bueno, como bien comentas Juan Carlos, primero soy diputado del PAN en este quinto distrito, un distrito pues muy complejo que tiene zonas muy importantes como todo el polígono de las joyas, por citar algunas, Vivar, Satélite, Tilamas, etcétera, Piletas también, San Juan Bosco y me toca ser diputado en el 2021 que fue una elección muy distinta, que los retos eran muy distintos porque estábamos empandemiados, fue una campaña en la que salí con cubrebocas, no estábamos vacunados, estaba pues este temor y en ese entonces si tú recordarás hace tres años, pues hablábamos los temas torales tenían que ver con cuestiones de salud, con desarrollo económico principalmente y tres años después en este proceso, en esta campaña que acaba de suceder apenas hace mes y medio, son otros temas, son otros temas que le importan mucho a la gente del distrito, a los leoneses también, a los guanajuatenses y entonces pues en ese sentido construimos lo que fue la oferta o la propuesta de campaña, temas por ejemplo, pues pensar en un guanajuato del futuro y eso lo traducimos a temas de medio ambiente, temas del agua que van a ser indispensables y fundamentales, ahorita ya estamos en época de lluvias y pues verás que la presa del palote no termina de llenarse, entonces son retos los que vamos a tener en el tema del agua, obviamente el tema de educación es algo que en el estado en general me han comentado mucho y que he estado trabajando desde legislativo, temas de seguridad, temas de desarrollo social y bienestar de las familias y la gente pide mucho también legisladores, políticos, funcionarios públicos cercanos, que estén en territorio, que tengan comunicación, que les resuelvan con los que puedan tener comunicación. ¿Qué hemos hecho en el Congreso? Y que hemos avanzado y que hay cosas que estamos tratando de no dejar pendientes, pues en estos tres años impulsamos, por ejemplo, lo que hoy es la actual ley de turismo para el estado de Guanajuato, comenzamos con una iniciativa de turismo comunitario que se tradujo en la ley de turismo, impulsamos fuertemente también la reforma a la ley de cambio climático para el estado de Guanajuato, una ley completa y que bueno, pues que estuvimos ahí trabajando con organizaciones incluso internacionales, gente del Reino Unido, agencias especializadas, etcétera. Otra ley también que ya es ley, que estoy muy contento, es la ley de educación superior para el estado de Guanajuato. Eso yo lo comenté desde mi debate en el 2021, fue un 12 de mayo que grabamos el debate y el 12 de mayo el 2022 Juan Carlos estaba subiendo a tribuna a presentar ya la iniciativa de la ley y la acabamos de aprobar apenas hace un mes, fue un trabajo muy muy ardo y es algo que me tiene pues muy satisfecho y muy contento, pues es porque estamos cumpliendo, ¿no? Estamos cumpliendo los compromisos con lo que hablamos con la gente, presentamos ya tres iniciativas en materia de agua, entonces trato de ser un legislador y un diputado pues que, les digo yo, 360, ¿no? Que atienda lo legislativo y esto es importante decirlo porque yo creo que no todo mundo puede comentar que ha impulsado, trabajado leyes completas, ¿no? A veces como legislador pues haces reforma en un artículo, un párrafo, pero hemos trabajado cuerpos normativos completos, leyes completas, entonces esa parte legislativa creo que es importante, atenderla es muy importante, pero también la parte de la fiscalización, entonces pues hemos estado muy al pendiente de las comisiones que encabezamos, también soy presidente de la Comisión de Turismo, cada que se aprueba el presupuesto pues estar ahí generando reservas, ¿no? Metiendo reservas al presupuesto del Estado para que se vayan al tema turístico que yo sé que eso ayuda también pues al comercio, a los comerciantes en los municipios, yo vengo de padres comerciantes, entonces pues para mí es un tema importante en la economía de este Estado y la tercera función que también me parece pues primordial de un diputado tiene que ver con la representación, con la gestión, con la cercanía, ¿no? Entonces constantemente pues estamos gestionando, hemos logrado bajar pues equipamiento en algunos parques del distrito, en tema de seguridad, por ejemplo te comparto más de 680 alarmas vecinales que hemos logrado también pues en estos, en este tiempo gestionar y traemos retos, retos en cuestión de medio ambiente de agua, tenemos una presa en el distrito que es la presa de La Joya y bueno pues ahí tengo un proyecto con unos chavos, con vecinos también pues para hacer un reforestación, reforestación alrededor de la presa, a ver que podemos pues impulsar y que sea un espacio también de recreación y ecoturístico para el propio distrito y los habitantes de la zona. Claro y que bien lo mencionabas es una zona un poco complicada en donde incluso de forma popular y en la imaginaria social uno pensaría que es de las zonas quizá más complejas en servicios de transporte, quizá también un poco en seguridad y ya bien lo mencionabas el tema de los servicios básicos como el agua, ¿no? Tengo entendido Aldo que en este distrito también es uno de los más grandes si no es que el más grande de... En tema territorial. Ajá, platícanos un poco cómo fue el hacer campaña en un distrito que podría considerarse como inseguro y bueno, ¿qué viste, qué te dijeron la gente, qué es lo que más necesitan en este distrito? Mira, es un distrito que hay gente muy chameadora, eso sí te puedo decir Juan Carlos, hay gente muy chameadora, muy comprometida, gente buena, leonesas y leoneses, familias que trabajan y se esfuerzan día a día por salir adelante. ¿Cómo fue hacer campaña? Pues las campañas son una fiesta, son una fiesta porque llegas con las propuestas, conmigo se sumó pues mucha gente, muchas familias, muchas niñas y niños, eso te alegra muchísimo cuando estás en campaña, que van bailando el jingle, la cancioncita que traes de campaña, que se saben tus propuestas también, porque, a ver, yo fui a un proceso de elección consecutiva, entonces es distinto porque ya conozco el distrito, porque ya había estado en comunicación y en constante colaboración pues con los habitantes del distrito, con los líderes en las colonias, es un distrito que he caminado muchas veces y fue una campaña muy padre, pues muy alegre, de altura, de propuesta, incluso con mis contrincantes de otros partidos, he tenido comunicación con ellos, nos hemos visto, nos hemos saludado, nos mandamos WhatsApp, siempre una relación cordial porque yo les decía pues hay que hacer política de altura y esta política de altura pues es esta política de diálogo, de consenso, de construcción, entonces pues la campaña me fue muy bien, fue muy exitosa y pues ahí están los resultados y el compromiso por dar también resultados, ¿no? Les digo yo, a quienes votaron y a quienes no votaron, porque también me toca ser diputado y representar a todo el distrito, yo voy a estar trabajando ahí sí sin distingos de ninguna índole por todo el distrito y pues muy orgulloso también de ser un diputado del PAN, panista. Aldo, justamente me das pie para pasar a otro tema, panista de toda la vida, entiendo hay una, un proceso de elección para el dirigente estatal, un poco sorpresiva quizá la salida de Eduardo López Mares, no sé, de la noche a la mañana no se preveía, ¿cómo lo viviste tú que pues lo conoces a Lalo también pues desde hace años, ¿no? Sí, Juan Carlos, bueno, efectivamente como dices ahorita en el tema del PAN, del PAN y hablo a nivel nacional y a nivel estatal, estamos viviendo un proceso de renovación de las dirigencias, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Directivo Estatal. En ese sentido, los propios estatutos te marcan que una vez pasado el proceso electoral en los siguientes seis meses, que eso empieza a partir del primero de julio hasta el treinta y uno de diciembre, se renovarán estos dos órganos del partido, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal. Lalo López Mares, quien fungía como presidente del partido y a quien conozco y le mando un saludo, pues él decide separarse, renunciar al cargo por proyectos personales, los cuales respeto, creo que él pues ya después de haber pasado el proceso electoral pues toma esta decisión, eso adelanta un poco los procesos y pues yo decido levantar la mano y lo digo de manera pública, yo quiero ser y tengo la mano levantada para ser el próximo presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, el próximo dirigente estatal del PAN guanajuatense, bueno pues ahí estamos anotados, esperando y siendo muy respetuosos de los lineamientos, de los procesos, de los tiempos que marque el partido y también de que la militancia así lo decida. Al final de cuentas pues yo milito en Acción Nacional y para mí es muy importante escuchar la voz de la militancia y la participación de la militancia. Entonces eso lo dejé muy claro desde un inicio. Me di a la tarea pues de empezar a recorrer el estado, conozco el estado, Juan Carlos, los 46 municipios porque pues he tenido oportunidad también de en mi desarrollo profesional ser subsecretario de desarrollo social del estado cuatro años, entonces tuve la oportunidad de recorrer muchas veces el estado y bueno pues conozco a la militancia también, en su momento apoyando a quien hoy es el gobernador Diego Sinue, me tocó encabezar ahí trabajos de estructura con él, trabajos con la militancia, conozco a la militancia, he hecho trabajo también dentro del partido, desde cuidar una casilla, ser representante de casilla del PAN hasta participar en el comité directivo municipal del PAN aquí en León, ser consejero estatal y miembro de la permanente estatal que son como estos órganos de conciencia y pues que trabajan en el PAN estatal y soy consejero nacional también del PAN, entonces he tenido distintas encomiendas y encargos, he vivido de manera interna los procesos del partido, me gusta mucho la vida partidista, creo que el PAN este año cumple 85 años de vida como institución y creo que el PAN es una institución fuerte, sólida, que puede ofrecer mucho y que ha ofrecido mucho a la democracia de este país con principios y valores muy claros con los cuales comulgo y en los cuales defiendo y trabajo, entonces pues por qué no participar, por qué no levantar la mano, creo que también el PAN tiene retos después de este proceso electoral, creo que es importante hacer un llamado a la reflexión, analizar también que la ciudadanía nos está hablando, nos dijo algo con su voto, Guanajuato nos fue bien, nos fue bien en el PAN, hoy en más de 200 años de historia, por primera vez de historia de este estado, la primera mujer gobernadora de este estado, Livia Denise, pues va a ser una gobernadora panista, salida de las filas del PAN, cosa que a mí me da mucho gusto y siento mucho orgullo que los guanajuatenses pues hayan refrendado este apoyo para Acción Nacional, pero bueno pues hubo resultados diversos en distintos municipios, en distintos distritos, que nos invitan, repito, a la reflexión, a entender también que hoy el PAN se tiene que abrir, hoy necesitamos abrir el partido a la ciudadanía, Juan Carlos, yo no creo en el tema del relevo generacional, de quítate tú para ponerme yo, porque soy más joven, yo creo más en el diálogo intergeneracional, entonces creo que tienen que estar las voces de mucha experiencia, de mucha trayectoria, tienen que estar sentadas a la mesa, pero también es importante escuchar a las nuevas voces, a las juventudes, a los chavos, a quienes quieren acercarse y participar en política, también sentarlos en la misma mesa, no es un tema de quitar a unos para poner a otros, ni viceversa, creo que se tiene que abrir, y que esta mesa tiene que ser una mesa amplia, en la que participemos todos, y eso es de los grandes retos que tenemos en el PAN, hacer política también más aterrizada, más de calle, además en las banquetas, platicando con la gente, eso creo que es importante hacerlo desde Acción Nacional. Claro, Aldo mencionas algo muy interesante, que es abrir el partido, vimos en la campaña de Libia particularmente, temas que nunca antes se habían visto en el PAN, con temas que no se habían tocado tanto, hablar quizá particularmente de estas banderas de la comunidad LGBT, que pues eso en el PAN antes nunca se había visto, ¿a qué se tiene que abrir el partido, Aldo? Con aspectos como este, es decir, ¿qué más le falta? Hoy la ciudadanía ya también exige más políticas y más representación, con esta diversidad que existe dentro de la sociedad, ¿a qué se tiene que abrir el PAN y a qué temas le tienen que entrar temas controversiales, que tiene que entrarle y debatir? Pues más que controversiales, yo digo que entender, y lo dices muy bien, que vivimos en una sociedad diversa, plural, en el que es necesario escuchar y escuchar para entender a todas las voces y que sepan que en el PAN hay cabida, hay cabida a todas las voces, a todos los grupos sociales, a todos los líderes sociales, con los que históricamente hemos trabajado, pero también con quienes hoy se quieran acercar y hoy quieren encontrar una plataforma política en la cual abonarle a la vida pública de su municipio, de su estado, en su distrito, del país, bueno, pues que sepan que el PAN es la opción, y yo creo que eso representa abrir el partido, que todos digan, oye, quiero participar en política, luego le ponemos adjetivos y calificativos que no tienen los partidos, hoy creo que es necesario hablar con naturalidad de los temas, cualquier tema, y repito, centrarnos en las coincidencias, en el bien común, que es algo que busca, mira, hay cuatro valores muy importantes para Acción Nacional, que creo mucho en ellos, es la solidaridad, esta parte del hermanamiento de ayudarnos, de vamos hombro con hombro, la subsidiariedad, entendida como esta parte de, oye, pues si no puedes, te ayudo hasta que puedas, ¿no? La búsqueda del bien común, que es esta parte que nos une a todos, que nos hace bien a todos, respetándonos, eso es muy importante, y el cuarto valor es ese, el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Y entonces creo que eso es básico, entender que el PAN es una plataforma, es un partido que busca tener gobiernos, y que así lo ha demostrado gobiernos humanistas, centrados en la persona, y entonces, si estamos hablando de personas, tenemos que empezar por respetar, ¿no? Por respetar a las personas. Y creo que esos son, pues, esos son los retos hoy los panistas, los militantes, en la gira y las visitas que he hecho a muchos municipios en el Estado, pues es lo que me dicen es, regresemos precisamente a este origen de formación ciudadana de las personas que se hace a través del partido, esta formación de ciudadanía, esta participación cercana en las colonias, donde hablas de política, donde hablas de qué está haciendo el gobierno en tu municipio, cómo se están organizando, qué está sucediendo, cuáles son los retos a enfrentar, cómo te vas a organizar como sociedad. Bueno, pues hoy me dicen los propios panistas, hay un ánimo muy marcado de regresar a hacer este tipo de políticas. Aldo, en este análisis ya personal, que bien lo mencionabas, donde ya identificas retos, ¿qué se dejó de hacer para que hoy Acción Nacional pasara de un 2021 en donde prácticamente ganó todo el Congreso a hoy prácticamente estar con ocho diputaciones de sus contrincantes políticos más cercanos, por así decirlo? Es decir, solo León en materia de distritos fue el único azul y todo el otro, la generalidad del Estado se pintó de otros colores. ¿Qué sucedió? ¿Qué le faltó a Acción Nacional estos tres años para una diferencia así tan marcada? Mira, en el tema electoral creo que, bueno, ojalá todo nos fue bien, ¿no? Sí, sí, hay que dejarlo muy claro. Guanajuato refrenda para el pan con la gubernatura, con Libia, ante este, pues un tsunami guinda con morena de índole nacional que fue pintando varios estados. Guanajuato sigue siendo un estado azul, un estado panista, es el único estado que permanece con esos resultados. En el tema de los distritos federales y locales, bueno, pues vemos también está, si hay resultados diversos, ¿no? Muy marcado en el caso de León, por ejemplo, pues prácticamente... Azul completamente. Azul completamente. Sí. ¿Qué nos está diciendo? Municipios, pues también hay municipios que ganamos, municipios que perdemos. Hoy ante este contexto también de las coaliciones, ¿no? ¿No vamos en coalición? ¿Cómo nos coordinamos con otras fuerzas políticas? ¿Qué nos está diciendo la gente? Pues que hay algo que no les está gustando y que a lo mejor estamos dejando de hacer y tenemos que volver a hacer en el PAN, que es la cercanía. Tener la cercanía con la ciudadanía. Esta formación de ciudadanía que te digo, esta formación de ciudadanía, de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cómo podemos participar, cuál es el rumbo que está llevando la administración pública, cómo nos impacta en nuestra vida diaria. Creo que es necesario, pues, hacer este ejercicio. Entender también que son 46 municipios y que cada municipio es distinto, Juan Carlos, en su realidad, en su contexto, en su problemática, en sus oportunidades también. Entenderlo, ¿no? Lo que pensamos que todo es León o que todo es el corredor industrial. No, son 46 municipios que tiene, incluso muchas veces al interior de un municipio, municipios tan grandes como León, como Irapuato, como Celaya, pues tienen zonas que son distintas. Una de otras. Una de otras las necesidades. Bueno, pues así sucede también en el Estado. Y creo que va a ser medular para el PAN hacer política desde lo local, fortalecer los comités directivos municipales del PAN, que la ciudadanía se acerque al partido primero en lo municipal. Creo que necesitamos alejarnos un poco de la centralización. Y también que el partido a nivel estatal, que es lo que comentan mucho los militantes y los ciudadanos, pues tengan esta vinculación en los municipios, ¿no? Que estemos visitando los municipios, construyendo con la gente, entendiéndolos, platicando, escuchándolos. Eso es básico, Juan Carlos. Cuando llego a los municipios, me gusta mucho, pues sí, platicar, pero también guardar silencio y escuchar qué es lo que tienen que decir. Claro. Bueno, Aldo, por último, platícanos cómo está en el tema de los procesos, es decir, fechas importantes, tiempos y cómo va a estar este, ahora sí que esta instalación y ahora sí que en cuanto se pueda, ustedes oficialmente también se registran. ¿Cómo va a ser ese tema? Sí, mira, primero platicarte que yo he platicado para hacer fórmula con Juanita de la Cruz, que me parece un perfil muy interesante, es un baluarte del PAN, Juanita, es una mujer bien chambeadora, talentosa, que creo que hacemos una gran dupla, ¿no? Claro. Una dupla ahí muy dinámica y muy interesante para el PAN. Los procesos, lo que marcan los lineamientos es a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre se podrá desarrollar la renovación del Comité Directivo Estatal, no hay una fecha en particular, no se ha emitido la convocatoria, Juanita y yo vamos a estar muy atentos a la emisión de dicha convocatoria, repito, somos muy respetuosos de los procesos, de los tiempos partidistas, de la militancia también, estamos escuchando ahorita a la militancia, conversando, participando con la militancia y no hay un tiempo, no te podría dar yo una fecha en particular, porque dependerá de la emisión de dicha convocatoria que se tiene que hacer en este... En este lapso. En este lapso. Ok. Pues que se estará desahogando el proceso. Perfecto. Aldo, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algún mensaje final de cierre para todos nuestros seguidores y lectores? Gracias, pues, gracias a mis amigas y amigos del Heraldo, invitarlos a que sigan muy al pendiente de aquí de las redes sociales del Heraldo, que compren el periódico El Heraldo, que me sigan también en redes sociales, yo estoy como Aldo Márquez, así me encuentran en todas las redes, estoy a sus órdenes, trabajando arduamente, pues, como diputado en el Congreso, un diputado del PAN, y quien se quiera acercar y platicar, pues, que sepan que estamos ahí, ¿no?, abiertos al diálogo, a la charla, a construir, que es responsabilidad de todas y todos hacer un mejor Guanajuato, y necesitamos hacerlo en equipo. Perfecto, Aldo, reitero, muchísimas gracias por este tiempo, yo soy Juan Carlos Romero, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.